Hoy me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la TV Que su pollera que era fiestera Y su asesino que me voy de mi casa Quien sabe si podré volver Solo quiero caminar en paz Deja de chiflar, que nos paren de matar No quiero correr más Por mis hermanas voy a luchar Porque vivas, nos quiero, libres, sin miedo Así vivas, nos quiero, libres, sin miedo De ser lo que quiera ser Voy a vestirme como quiera Con jean o con pollera Voy a luchar